hola qué tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí a un nuevo videito de los light amigos esta vez les traigo una partidita con mi famosísima akm amigos ya saben que me encanta rushear con ella y es que solamente funciona a cortas distancias y de cadera nada de medias nada de largas así que dije bueno con esta actualización ahorita con pokebolas y con uivs y todo valdrá la pena todavía esta arma o en realidad no no lo vale en realidad no funciona ahorita así que van a ver una partidita y ustedes me dicen qué opinan este recuerden que seguimos aquí en disco aquí estamos en disco en el canal saluditos ahí para el negro andrés este al luz me puedes ayudar un momento es un respawn bueno eso fue ya del día 7 ya estoy en día 9 sorry perdón por no contestarte dylan te mate y corrí pero no corras dice el dylan recuerden que el dylan amigos es el elite del canal hay dos elites así que aquí está aquí está aquí está aquí está el dylan aquí está entonces el son son elites son los más pros del canal así que ojito recuerden ahí échense los pvps hasta que se terminen las dos venganzas tres venganzas que hay ahora sí ya regresen así que bueno pues ahí está no porque me da miedito está bien está bien ahí está amigos el dimi el alfa saluditos en qué región juego juego en norteamérica el jefe ahí está el caso caos hay mucha gente que está jugando y ahí está vamos a darle corazoncita vámonos ocho milloncito su récord récord de 11 millones también vamos a darle su me encanta 12 millones de récord ahí con el darkness y también vamos a hacerle un o porque son 12 millones asos que está está difícil on qué más que más 11 millones sanzas a manas muy bien muy bien y ahí está amigos entonces hay muy buena la comunidad sigue sigue amigos ahí respondiendo entonces está culto chido porfa abajo en la descripción está el link de disco para que entres en la comunidad recuerden que van a salir más juegos de extracción surer así que los voy a estar subiendo y voy a ir haciendo las secciones aquí de este lado ahorita solamente tenemos la de los light pero eventualmente van a salir de delta force van a salir de arena breakout y demás juegos si en dado caso voy a seguir subiendo diferentes así que pues para que nos sigan en disco ahorita tenemos creo que 760 y cacho así que vamos a ver si llegamos a los 800 estaría cool estaría chido y bueno ahora sí amigos los dejo con la partidita espero les guste a comenzar muy bien amigos pues estamos con la akm la famosísima akm amigos con el cual esta arma me pues no creo que yo creo que yo no me está gustando esto con el cual esta arma no te cansas y atacas a a pura cadera pura cadera aunque ya avanzamos y mira nada más bueno bueno vamos a avanzar vamos a ver si encontramos algo me equivoqué de botonazo me equivoqué otra vez de botonazo tenemos que llegar antes de que avienten otro están arriba vale ya sé dónde están ya te vi bro ya te vi bro ya te vi bro dónde vas dónde vas súbete si te subes tú mueres y ahí está ese es el elite no uy elite uy se dejó morir ok vale quiere la reta se dejó morir amigos quiere la reta el camarada vale 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 uy pero estoy bien pesado bro no lo voy a hacer no voy a poner esto vamos a ponerlo acá arriba por si me quiere llegar está bien está bien mmm que eso ya no me gustó voy a tirar esto estas balitas me gustan siento que están más importantes descargamos lo escucho eh lo escucho te escucho brother cuántos son son tres ok cuando quieras alis cuando quieras creo que todavía sigue funcionando amigos nuestra AKM pusheando a tope vale vienes de nuevo bro dime si quieres revancha al parecer sí vale bro estoy listo le cerramos a la puertita este esto lo guardamos aquí vamos a poner una de estas nada más aquí y le cerramos a la puerta y luego le ponemos otra acá uy ya vi por dónde viene ya te vi bro ya te vi bro y ahí está bro wow bueno amigos creo que así sigue funcionando nuestra queridísima AKM pues como pueden ver amigos esta arma solamente es de cadera a pura caderini no funciona a ver vamos a ver ok vamos a tirarlo no funciona si apunta solamente es de cadera y solamente es para pushar así a cortas distancias si vas a medias o largas no funciona solamente es a puras cortas distancias y me impresionó porque incluso teniendo yo el chalequito 4A que casi no tiene nada de vida este nos funcionó muy bien así que todavía sigue funcionando amigos recomendada siempre y cuando sepas cómo pushar cómo presionar y cómo llegar así al al más tiro pum 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 inmediatamente amigos así que si tú sabes rushear utiliza esta arma todavía es básico igual la puedes utilizar cuando veas que no tienes oye es que ya me ganaron muchos pvps es que ya no puedo es que ya me ganaron muchísimas veces y ya no tengo armas con que jugar o con que bueno juega con esta AKM bro esta AKM funciona muy bien a cortas distancias a ver de hecho y eso sí tienes que hacer con balas del 5 a que la con balas del 5 eso sí tiene que ser amigos vale regresamos amigos regresamos creo que escuché un un disparo de sniper a lo lejos creo no estoy uy si estoy en rojo pero porque estoy en rojo gato me da miedo quiero agarrar esto 1 2 3 4 5 5 no sé si sea un bot o no me preocupa 6 ahí está ya no lo sé amigos no lo sé me preocupa eso pero bueno vámonos de aquí amigos 5 milloncitos nada mal me gustó uy vato si hay alguien vato eso hay un tiro hay unos tiros muy sospechosos a donde lo aventó WTF no vato que pedo tengo alguien que me está siguiendo brother y porque no me puedo recuperar con WTF no amigos no la quiero pelear yo ya me quiero ir ay me tiro me tiro todo me tiro todo vato con la M700 hijo de tu puta madre me tiro todo yo no la quiero pelear amigos ya me quiero ir llevo muy buen luz muy buenas armas ay mira pero mira ya lo que vi me está viendo o qué quiero ver qué va a hacer y que ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Quiero ver si viene, amigos Creo que nada más la quiere pelear Nos estuvo muy extraño Yo dije, si viene lo mato Si no viene, no lo mato Porque recuerden, esta arma es para puras cortas distancias Si disparas de medias, la vas a perder Por eso no le quise disparar Cuando ya venía 5 milloncitos, amigos KC M4 Otra M4 que encontramos ahí Y una DR-10 Nos fue muy bien, 5 milloncitos 148 balas del 6 Nos fue nada mal, amigos Así que, recuerden Pueden utilizar esta arma Si en dado caso ya no tienes más armas que utilizar Y quieres economizar Y quieres eliminar a players poderosos Que tengan muy buenas armas y muy buenas cosas Puedes utilizar esta arma Déjenme les muestro Cómo la tengo modificada Nada más es una modificación, amigos Todo es basiquito La compras tal y cual es O la encuentras Y nada más le pones Perdón, la empuñadura de pistola Eso es todo Tiene un chorral de movilidad Estás corriendo como no tienen idea Mucha conveniencia Pero la verdad es que ni apuntas Así que solamente es la movilidad Te mueves, te mueves Y disparas de cadera Cortas distancias Únicamente cortas distancias Nada de medianas Ni largas porque la vas a perder Así que obligatoriamente Si yo venía que pushaba Y me lo topaba Le ganaba Pero si estaba él en esta A mediación Y yo aquí Me ganaba Así que siempre cortas distancias Por eso no disparé Recuerdenlo Es muy importante Saber eso Y listo, amigos Funciona muy bien esta armita Para economizar Por si te hacen falta Jugar con otras Bueno, que te hacen falta Armas Con esta puedes economizar Y ganar mucho, mucho loot Así que deja tu like Y nos vemos en el próximo videito Chao, chao